un amparo si ellos solo se retificaban, pero ya me quedó más claro. Lo que ocurre es que podría ser que el tribunal de primer grado emitiera un fallo ajustado a la ley y en rigor. Entonces, al impugnarlo, la Corte de Constitucionalidad lo confirma. Pero si hay algunas circunstancias que contrarían la ley, entonces puede revocarlo o reformarlo. No es que se pongan de un lado ni de otro, sino que examinan el fallo que esté ajustado a derecho, ¿verdad? Y si esto ocurre, pues lo confirman, ¿verdad? Si ellos encuentran que hay algunos detalles que merecen modificarse, lo reforman. Y si consideran que el fallo de primer grado es totalmente contra el ejem, lo revocan. Usted trabajaba en una empresa, me imagino, lo destituyeron y usted pidió el pago de sus prestaciones y le favorecieron en el juicio laboral. Entonces, la empresa o su empleador interpuso un amparo. El amparo le favoreció a usted, pero el empleador apeló ante la Corte de Constitucionalidad. Así es la situación, ¿verdad? Así es, correcto. Así es. Entonces, mire, yo estoy casi convencido de que sin conocer mayores detalles que es probable que lo confirmen, ¿verdad? Porque en los juicios laborales, salvo que hubiese existido una falencia superlativa, ¿verdad? Pero regularmente, recuérdense que el derecho, bueno, todavía no lo recuerdan porque ustedes no lo han cruzado, el derecho laboral es un derecho tutelar, lo cual quiere decir que tutela a la parte más débil, ¿verdad? Que es la del trabajador. No quiere decir que se viole el principio de igualdad, porque el principio de igualdad equipara a las partes, pero es indudable que el patrono tiene mayor ventaja, ¿verdad? Tiene una mayor ventaja económica y una mayor ventaja de recursos jurídicos, entonces el trabajador se sitúa en un estamento semejante al del patrono para que se resuelva con equidad y con igualdad. Ojalá que todo le salga bien y sin algo le podemos servir, estamos a la orden, Brian. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra exposición del día de hoy. Sí, ya hablemos. Este es el temario del día de hoy con el que vamos a empezar. Vamos a hablar, a empezar a hablar de las garantías constitucionales y precisamente vamos a hablar del amparo. Les señalaba que en efecto el día sábado a partir de las 16 horas hay una exposición sobre este mismo tópico que está coincidiendo. Yo el sábado voy a hablar del decurso histórico del amparo y lo dividiré en dos secciones. El amparo desde su origen hasta abordar la temática del amparo en Guatemala. Y es prácticamente lo que haremos en estos dos días. Y como le decía a... No me recuerdo qué me dije. Les puedo dar a conocer el miércoles la mecánica, el código, el enlace para que ustedes se ubiquen dentro de Facebook Live para que si ustedes me hacen el honor pues me escuchen. si lo tengo desde mañana pues se los envío por la vía del WhatsApp. Bueno, fíjense que en lo sucesivo en... en los días venideros, en las clases venideros vamos a a trasladar una definición de lo que es el amparo más meticulosa invocando a algunos autores. Pero fíjense que aquí les traslado una formulación muy sencilla de lo que es el amparo. Aquí señalamos que es un instrumento que previene la vulneración de los derechos fundamentales o los restaura en caso de conculcación de los mismos. Se define en dos reglones. Es decir, si yo tengo temor que un derecho que me asiste vaya en el futuro a ser vulnerado, a ser conculcado. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una propiedad en el sector rural y que por ahí van a construir una carretera y que me quieren expropiar parte de mi terreno. entonces esa es una amenaza. Todavía no se ha concretado la afectación porque se inició el proceso de expropiación pero aún no se ha declarado con lugar o sin lugar. Entonces yo puedo plantear un amparo para tutelar mi derecho de propiedad porque hay una amenaza. Entonces esa es una función previsora que tiene el amparo. tiene una función previsora pero puede ser que en un momento dado se decrete con lugar la expropiación y me afecten en mi propiedad. Entonces planteo un amparo para que me restauren mis derechos. Entonces fíjense el amparo dicho de la manera más sencilla es un instrumento es una mecánica realmente es un proceso es un proceso que previene la vulneración de los derechos fundamentales o lo restaura cuando ya es resultado afectado. Si yo estoy amenazado ¿verdad? Digo fíjate que están iniciando un proceso de expropiación y pretenden afectar tu propiedad tu inmueble la finca que tú tienes pues entonces promueve un amparo para evitar esa afectación previsoramente. Si eso ya se concretó entonces yo promuevo un amparo para que me restauren mis derechos entonces el amparo tiene dos funciones la función previsora cuando evita que se conculque un derecho hay una amenaza y si ya se produjo la afectación entonces tiene una función restauradora. Ahora nosotros vamos a hablar de los antecedentes del amparo debo decirles que el amparo es un proceso es un mecanismo que lo que pretende es limitar el exceso del poder generalmente las personas que detentan el poder en un momento dado pueden rebasar los linderos señalados por la ley entonces cuando hay un exceso de poder cuando ya se cayó en la arbitrariedad y en el abuso pues entonces se plantea un amparo pero ¿cómo surgió el amparo? ¿de qué manera surgió? les repito que el objeto del amparo es limitar el poder excesivo que el poder se convierta en abuso generalmente los gobernantes pueden caer con facilidad en la arbitrariedad tienen un poder extremo y pueden asumir decisiones determinaciones lesivas a los derechos de los gobernados entonces los gobernados pueden promover un amparo ¿no? luego de agotar todos los procesos procedimientos recursos diligencias para impugnarlo por ejemplo si se emitiera un impuesto abusivo ¿verdad? excesivo sin fundamento entonces yo lo ataco por los procesos ordinarios pero si estos son ineficaces entonces promuevo un amparo entonces fíjense lo que les he dicho el amparo es un instrumento que previene tiene una función previsora la vulneración de los derechos fundamentales los derechos fundamentales son todos los que están consignados en la parte dogmática de la constitución el derecho de emitir libremente el pensamiento el derecho de transitar por cualquier sector el derecho de manifestar el derecho de acceso a los tribunales el derecho de trabajar esos son derechos fundamentales y muchos otros que están ahí cayidos y cuando ya se ha conculcado ese derecho entonces hay una función restauradora nos restaura el derecho ahora cuáles son los antecedentes del amparo fíjense que para ese efecto tenemos que remontarnos en la historia a la edad antigua existieron muchas culturas sobresalientes presentaron ante la historia aportes muy significados pero casi todos evidencian que los gobernantes asumían potestades omnímodas y limitadas no había realmente limitación para ellos aquí les cito por ejemplo todas las culturas mesopotámicas mesopotamia era la región que estaba ubicada en lo que se le llama la media luna entre los ríos tigris y eufer entonces ahí se desarrollaron culturas bien significadas como los babilonios como los asirios como los persas como los caldeos eran gobernantes los que dirigían esas culturas despóticos aquí se los puse que tenían un poder despótico y su poder era ilimitado entonces a ellos nadie los contrariaba y por esa razón no existían mecanismos que se opusieran a los gobernantes hoy día aunque hay gobernantes abusivos y respetuosos pero se pueden plantear acciones que permitan limitar el poder pero en esa lejana época aquí les mencioné a los hititas a los caldeos a los asirios podríamos agregar a los persas fíjense que el gobierno de ellos era despótico era abusivo entonces quien contrariaba al gobernante no podía contar que había ocurrido porque los gobernantes eran señores de vida y de muerte ellos decidían arbitrariamente quien vivía o a quien le aplicaban la pena capital entonces en la edad antigua no existió ningún indicio del amparo veamos ahora en otra cultura de la edad antigua la cultura hebrea fíjense que la cultura hebrea es muy especial todos de alguna manera tenemos una aproximación con ella era una cultura teocrática en donde surgió una prevalencia religiosa que llegó a influir al orbe completo entonces fíjense que algunos autores algunos autores señalan que dentro del contexto de la biblia se encuentra la primera constitución que dicen ellos que la primera constitución eran los cinco primeros libros de la biblia a los que se les llama Pentateuco el génesis el éxodo el levítico el deuteronomio y los números y ciertamente una legislación muy meticulosa ¿verdad? hasta se establecía qué era lo que había que comer y qué era lo que no debían de comer detalles muy meticulosos entonces se cuenta que para los autores esa era una constitución rústica tal vez y era una constitución porque según estos autores ya allí habían limitaciones para los monarcas ¿verdad? por ejemplo los profetas tenían la posibilidad de hacerle señalamientos a los gobernantes y hay muchas circunstancias que se narran dentro de la cultura hebrea en donde había llamados de atención en contra de de los reyes ¿verdad? entonces para algunos las primeras manifestaciones del amparo se sitúan dentro del contexto de la de la cultura hebrea ¿verdad? fíjense que hay un relato que es muy interesante que pone de manifiesto que si en efecto ya habían algunas limitaciones ustedes se acuerdan me imagino del rey David que nos narra la Biblia David fue un personaje muy conspicuo porque fue el que se enfrentó a Goliat y le dio una pedrada en la cabeza con su onda lo derribó y de ahí le cortó la cabeza y eso le valió ser reconocido y sucedió a Saúl que era que era el rey ¿verdad? entonces David se convirtió en rey entonces el relato que se trae a cuenta para evidenciar que si había limitaciones es el siguiente un día de tantos estaba David en las murallas de su de su palacio ¿verdad? que no va a haber sido tan ostentoso porque había otras construcciones aledañas que estaban a su mismo nivel entonces David ve a una mujer que estaba en una de las construcciones contiguas en una en otro edificio contiguo y se impresionó con ella era una mujer muy bella la manda a traer y ella también estaba impresionada con él ¿verdad? surge una relación sentimental y a consecuencia de tal relación esta señora se llamaba Betsabe es la historia de David y Betsabe entonces en razón de que surge entre ellos un idilio Betsabe quedó embarazada quedó en estado de gravidez pero había un problema David tenía esposa era mi caldo y Betsabe tenía esposo que era días ¿qué hacer? ¿verdad? porque era una situación conflictiva sobre todo por una razón en la cultura hebrea lapidaban a las mujeres sindicadas de adulterio a los hombres no les pasaba nada pero las mujeres las lapidaban recuerden recuerden que el famoso suceso que también se narra en relación a Jesús cuando él interviene y defiende a una mujer adulta pero en este caso lo que hace David para resolver entre comillas el problema es mandar a traer a Urias que estaba en la guerra Urias era el esposo de Betsabe para que él durmiese en su casa y atribuirle a él la paternidad pero que si Urias era itica y no ingresó al tala monopsial entonces toma David una determinación inconveniente de manera inmoral lo manda al frente de la batalla y ahí lo matan y según él ahí concluyó el problema pero un día de tantos llega Natán el profeta y le dice señor le dice a David señor dame tu juicio en la siguiente situación fíjate que hay un hombre rico opulento poderoso que tiene incontables rebaños miles de ovejas y en sus vecindades hay un hombre pobre que solo tiene una oveja y el hombre poderoso le quita la oveja al pobre señor dame tu juicio entonces David le dice ese hombre es reo de muerto entonces Natán lo increpa y le dice ese hombre eres tú tú eres el que cometiste una falta severa en relación a Betsabe esta es una historia emotiva e idílica pero desde el punto de vista del derecho para algunos esa era una limitación del poder porque en esa época hacerle un señalamiento a un rey era como les repito en el caso de los mesopotámicos arriesgarse a que le quitaran a uno la vida en este caso no se sabe si hubo una sanción para David pero como eran ungidos de Dios los monarcas según la Biblia entonces de seguro que la sanción se la iba a imponer a Dios ese es un antecedente algunos señalan que ese fue un antecedente del Amparo donde si encontramos antecedentes aunque un poco tibios es en Grecia fíjense que Grecia es una cultura luminosa la cultura de donde se originó toda la estructura de conocimientos que influyó en el mundo occidental en Grecia hubo literatos muy famosos ¿verdad? ahí estaba Homero el padre de la poesía el padre de la literatura estaba Hiparco e Hipócrates los padres de la medicina ¿verdad? estaba Sócrates Platón y Aristóteles los padres de la filosofía bueno había muchos Píndaro era un poeta ¿verdad? etcétera ¿verdad? entonces los griegos eran una cultura muy avanzada su conformación geográfica no imponía una unidad plena porque Grecia estaba conformada por ciudades de estado que eran independientes pero estaban unidos por el contexto geográfico y por un vínculo muy fuerte y muy sólido y era el étnico ¿verdad? tenían eran gente de la misma raza y cuando había necesidad pues se unían se recuerdan la guerra de Troya se unieron todos los griegos para invadir Troya pero habían diversas ciudades de estado las dos ciudades de estado que eran polares era Esparta y Atenas Esparta era una cultura militarista y los Espartanos eran una sociedad estratificada había diversas clases aquí aparecen las tres clases que existían los ilotas o esclavos los periecos que era una clase media y los Espartanos propiamente dicha que era una clase aristocrática entonces donde hay esclavitud obviamente no hay respeto a los derechos humanos entonces allí lo que existía era una estructura horizontal el monarca mandaba ejercía una un poder un mínimo e ilimitado ahí no hubo antecedentes del amparo en el caso de Esparta pero existía otra ciudad de estado que era la rival de Esparta que eran los atenienses Atenas es o fue mejor dicho una cultura muy luminosa ¿verdad? allí surgieron grandes pensadores y se dice que allí fue el surgimiento de la democracia que la esencia democrática surgió en Atenas entonces fíjense que en Atenas había ya algunas instituciones que pueden considerarse como antecedentes de las herramientas utilizadas para limitar el poder por una parte les señalo tres nada más estaban los nomotetes a los que se les llamaba custodios de las leyes que velaban por la coincidencia entre la legislación y su aplicación ¿verdad? velaban por la idoneidad de la legislación a efecto de que no hubiese discrepancia entre las leyes y la forma en que se aplicaban entonces eran como ellos decían custodios de las leyes ¿verdad? fíjense que existía otra institución muy importante que era la asamblea ellos le llamaban eclesia que era una especie de poder legislativo ¿verdad? pero lo que ocurre es que estaba conformada por los ciudadanos que se reunían en una en una plaza y ahí discutían y votaban para tomar determinaciones importantes ¿verdad? y se señala que la asamblea era la esencia de la democracia que ahí encontramos la simiente de la democracia lo cual no es del todo cierto porque en la asamblea acudían solamente cierto tipo de ciudadanos y solo eran los que ejercían el poder los que se reunían a discutir sobre las leyes y sobre las determinaciones que convenían a la colectividad a la comunidad y rara vez asumían determinaciones que limitaran el poder porque los que acudían los asambleístas eran los que ejercían el poder pero sin embargo es un antecedente también y luego está el aerópago y fíjense que aquí hay un error en la en la tilde es en la en la primera aerópago el aerópago era un tribunal un tribunal que revisaba el proceder de las autoridades de la polis esa sí era una limitación era una una revisión tibia la que se concretaba pero era trascendente y significativo que en algunos momentos se le plantearan dubitaciones al monarca y también sugerencias para que corrigiera algunos algunos actos algunas conductas fíjense que lo cierto el caso es que aunque era una cultura muy luminosa era algo muy especial los pensadores más significados no creían conveniente plantear limitaciones para las voliciones de los gobernantes por ejemplo Platón todos sabemos que Platón es un de tan de tan significado dentro de la historia de la humanidad formuló una serie de reflexiones que todavía inciden en en el hacer de los seres humanos pero aún Platón llegó a sostener que los gobernantes tenían límites pero los límites eran únicamente las virtudes y la sabiduría que los gobernantes por estar ungidos por las deidades no podían ser limitados en su proceder verdad porque los dioses no se equivocaban y estaban dotados de virtudes de muchas virtudes y de sabiduría y ese era el único freno que tenía entonces aquí examinamos dos culturas era la 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 hebrea y la y la griega y advertimos que en ninguna de las dos existe un elemento criterioso que permita determinar la existencia de antecedentes del amparo fíjense que yo voy a formular unas preguntas breves porque en efecto como nos acaban de señalar dentro de unos minutos dentro de 15 minutos empieza el examen de recuperación entonces vamos a hacer solo alguna pregunta en torno a lo que nosotros acabamos de exponer por ejemplo le pregunto a Daniel Castillo que aparece que está presente pero por alguna circunstancia y como ya se volvió clásico no aquí estoy disculpe el teléfono se me traba un poquito usted tiene teléfono si está incómodo con el teléfono mejor le pregunto a otra persona Daniel no no tenga pena no tenga pena cuando se queda en moda de reposo el teléfono tarda en responder pero ya estamos ahí al 100 me impresiona cuando ocurren estas cosas fíjese bueno lo felicito por su por su dedicación ese es un esfuerzo Daniel fíjese que en el número uno dice que es el amparo y cuál es su función entonces eso es lo que yo le estoy preguntando qué es el amparo y cuál es su función el amparo es una acción constitucional por medio de la cual se pretende restituir un derecho que fue violado o prevenir que un derecho que está en en eminente peligro de ser vulnerado pues no no sea conculcado la remunancia vulnerado de exactamente mire es una muy buena respuesta ¿verdad? porque no me la trasladó textualmente sino que obviamente usted incluyó elementos de exposición que no estaban consignados en la respuesta le agradezco mucho está muy bien su intervención gracias Daniel ahora le pregunto a bueno hay otro Daniel pero a Daniel González pero mejor le vamos a preguntar a Freddy no le vamos a preguntar a Yasmin Salazar sí dígame licenciado ¿qué tal Dios bien cómo está muchas gracias por intervenir fíjese que en la edad antigua existieron varias culturas sobre todo en Mesopotamia y yo le pregunto allí existió un antecedente del amparo es la 2-1 leámoslo si quiere cabal estaba leyendo y estaba tratando de recordar lo que usted estaba diciendo al principio pero por lo que leí no es es como casi imposible poder decir que hay una hay un antecedente del del amparo en aquella época sí ¿por qué razón? está en la línea 3 ¿cómo eran los gobernantes? eran déspotas y dice que su poder era muy ilimitado entonces si les hubieran contradicho o les hubieran opuesto a sus decisiones pues les hubieran aplicado la pena capital ¿verdad? muchas gracias su respuesta es muy correcta ahora le pregunto a a Erick Rodrigo Cotón bueno entonces le pregunto a Erick y a Net Pablo buenas noches licenciado ¿qué tal Ericka? ¿qué me puede decir usted de la cultura hebrea? como usted indicaba ¿verdad licenciado? que este era tipo religioso venía de de la religión ¿verdad? y si el gobernante rebasaba los límites de su poder no existían sanciones está como en el anterior ¿verdad? en la edad antigua ¿verdad? que eran déspotas por lo mismo de que el poder es ilimitado para ellos no pero en la cultura hebrea eran déspotas yo les conté la historia ese era tipo religioso licenciado a lo que me refiero es que sus poderes no tenían límites bueno pero en este caso si tenía límite porque cuando David incurre en esa falencia llega el profeta a llamarle la atención entonces por eso dicen algunos que ahí aparecieron las limitaciones al poder en la cultura hebrea aquí veanme el 2-2 si tiene razón licenciado ahí dice y si el gobernante rebasaba los límites de su poder no existían sanciones y por tal razón y por tal razón en esta cultura tampoco existen antecedentes concretos de la figura que estudiamos si muy bien muchas gracias eh usted licenciado gracias muy bien eh a ver le pregunto a a Jorge Parma que ya le pregunté una vez bueno tampoco y a José Armando Álvarez el está presente según vemos aquí bueno José Armando es la cuarta vez que usted no me contesta eh bueno el compañero castellano tiene levantada la mano por favor intervenga eh sí licenciado buena noche eh usted quería decir algo o eh no si podría preguntarme ah no con mucho gusto muchas gracias por su espontaneidad a ver ¿cómo era la situación en Grecia? en Grecia en Grecia la situación era que no encontraban antecedentes concretos de la figura sí y también que debemos recordar que su conformación estaba polarizada entre dos ciudades entre el estado es parte de la estructura militarista y estratificada y ya que estos tenían o existían una clara división social sí exactamente muy bien y en Atenas ¿cuáles fueron las instituciones que existieron? está dos reuniones más abajo dos cuatro dos cinco y dos seis sí los nomotetes o custodios de las leyes también la asamblea y el aeropago realmente es aeropago aeropago muchas gracias está muy bien pues les agradezco mucho su intervención gracias les deseo que descansen y los que se tienen que examinar pues que se preparen porque empezamos en siete minutos que tengan muy buena noche gracias feliz noche gracias gracias gracias